Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolive, presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, como siempre un gusto saludarlos Hoy queremos platicar de un par de noticias Una que va a afectar el abasto de autopartes en México en el corto plazo Y vamos a hablar también sobre James Bond y sobre Nissan Iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Auto Estéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz Al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Arrancamos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, como siempre un gusto saludarlos También me da gusto saludar mi querido amigo Alonso Maldonado Buenas tardes Alonso, como estas? Muy bien Sergio, tu como estas? Buenas tardes Muy bien, también muchas gracias Bueno, que bueno Pues fíjense que estaba viendo hace ratito Alonso en Automotive News Uno de los medios de comunicación de los automóviles más fuertes a escala global Una noticia que va a afectar mucho y de manera rápida El tema del abasto de autopartes en México y en Estados Unidos Como ustedes saben, estamos en plena temporada de huracanes, tornados, etc. Y uno de ellos tocó tierra en la frontera de Laredo y Nuevo Laredo Y por esa frontera la mayor cantidad de tráfico es de camiones Y la mayor cantidad de, la principal carga de esos camiones son autopartes La mercancía que cruza la frontera y ves La gran mayoría son autopartes Y el tornado o huracán, no se como se llama en esa zona Creo que tornado, no? Si Destruyó la caseta, literal O sea, tuvo el tino Sí, justo, derechito La destruyó completamente Y se estima en por lo menos una semana Para que eso se arregle Mientras tanto hay muchos trailers ahí obviamente varados Están mandando la mayoría al siguiente cruce que está a 200 millas Es decir, 320 kilómetros de distancia Para efectos de trailer eso es por lo menos un día o dos más Sí, y que a lo mejor decimos Bueno, pues se van a la otra frontera y pasan Y ya, pues no Porque la otra no tiene la misma estructura Se va a sobrecargar O sea, insisto, son dos o tres días Dice, ah, pues dos o tres días no pasa nada, sí pasa Sí, oye, ¿qué pasó por ejemplo con Peyo 3008? Cuando un proveedor empezó a tener problemas de abastos En el tablero Del tablero Sí, sí O sea, aquí incluso se rumoró Que iba a demorar en llegar por eso Más de cuatro meses De lo previsto Sí Y cuando hay un problema como este Un abasto de autopartes No solo significa que Si tú necesitas Una pieza para tu vehículo Una pieza de repuesto para tu vehículo Puede tardar más tiempo en conseguirla También significa, Alonso, que Puedes tener Un problema con la producción de autos nuevos O sea, esos En la gran mayoría de los casos Las partes para producción de los autos nuevos Están ya en la misma área de la planta Es el famoso Just in time Lo que ya elimina Los enormes almacenes Que antes estaban en las En las fábricas de automóviles Y Y ahora Los productores de esas partes Están ahí a un lado Pero Esos productores de partes Necesitan partes para los Producir partes Sí, claro Claro Porque No todo es una parte completa Un tablero, por ejemplo Es compuesto de mil piecitas Que Llegan O van A través de frontera En muchos casos De hecho, por ejemplo Aquí en Tlajomulco Hay una fábrica Que era La La primera japonesa Que llegaba a Jalisco En 10 años Algo así Y solo fabricaba Una pieza Para Motores O sea, era Lo único que fabricaba Entonces Si, por ejemplo Él Esa fábrica O esa empresa Estuviera afectada Pues ya no se podían fabricar Los motores Porque Un solo proveedor Fabrica una pieza Que llevan los motores O sea Llega como hasta ese nivel Sí Es un problema enorme Cuando hay una afectación En la producción Obviamente las producciones Están diseñadas Para que Todo lo que produce Un proveedor determinado Todo sea vendido Y todo el mundo Intenta trabajar Con capacidad máxima De producción Es normal eso Es la forma Digamos Económicamente Más viable Es difícil Que haya ahí Un margen De error Y Resulta que Eso Va a afectar El margen De error Y bueno Hay que ser pacientes Y fíjate Por ejemplo Hablamos de algo Que fue Totalmente Natural Ajeno Ajeno Ajá Pero si a eso Le sumas Que de repente Hay cosas Que no Que sí Que pasan Aparte de O sea El tiempo que tardan En llegar las piezas A veces uno Es normal que nos desesperemos Como clientes Ajá ¿Cómo es posible Que no llega El faro de mi versa? Ajá Si está hecho en México Y si no sé qué Pues es toda una cadena Así es Que influye En que eso esté a tiempo ¿No? Exactamente Lo que comentas O sea Sí O cómo es posible Que tenga yo Que esperar Una semana más O dos semanas más Para que me entreguen Mi Centra Que está hecho en México O para que me entreguen Mi Golf Que está hecho en Puebla O para que me den Mi Fusion Que está hecho en Hermosillo Porque ese tipo de cosas Pasan Ajá Y esas son las cosas Que digo Que son naturales Y que son ajenas A las personas Pero de ahí Súmale Que a lo mejor Asaltaron el camión Que transportaba Las piezas O que transportaba Que súmale Que hubo una huelga Y que se detuvo En la carretera Ajá O sea Son muchos los factores Que influyen En los tiempos De entrega Tanto de refacciones Como de los vehículos nuevos Así es Ahora En otros temas También Tomando Una idea De Automotive News Se murió Roger Moore Ajá El Uno de los James Bond Creo que fue el segundo James Bond ¿No? Pues no me tocó Bueno Ya estaba en el Fue el segundo ¿Verdad? Ya estaba Nos está comentando Que fue el segundo James Bond Y No, no A mí tampoco me tocó Pero Es Por cultura Es que yo nací Después de los virus Por eso nunca escuché Hablar de ellos Ups No Claro Pero sabes que Te viste muy mal Pero me pasa algo Muy curioso con James Bond He tratado de ver Las películas Las primeras películas Y no puedo No 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 me retienen Pero Puedes ir al baño Ahorita Mientras terminamos La primera parte Del programa Sin problema Aquí platicamos Erick a ver Ven Vente para acá Y aquí platicamos Se puede decir Que de las últimas Que hizo El anterior Daniel Craig No me acuerdo Como se llama Pierce Brosnan Pierce Brosnan Ya como que Les empecé a agarrar Más el hilo Es Pues es como Te gusta o no te gusta Las primeras No me gustaban Pero Si me gusta Uno de los coches Que manejo El Lotus Spirit Exacto El Lotus Spirit Hasta en eso Eres poco original Pues si Pues es que yo Se me acuerdo Del Lotus Que era muy Yo lo veía Y era así De Ah un Lotus Spirit El Volvo P800 No te gusta Ah no Claro También Entonces Pero pues el El Lotus También es un Lotus También Bueno Bullying aparte El Automotive Unido Nos hace justamente Un recuerdo De algunos De los coches Que se manejo El Lotus Es obviamente Es más emblemático Porque además Es una escena Interesante Porque el brinca Por un muelle Y termina en el agua Y resulta que el coche Es anfibio Y sale de ahí Y cuando está en el agua Ya voltea a ver Al agua Guapísima chica Por supuesto Finalmente A solas ¿Ves? Que hay un motivo Detrás de todo eso Bueno O debajo de todo eso Está debajo del agua Sí, claro Pero bueno Mojadito Oye Como vamos a tener La visita De nuestro amigo Fernando de Nissan En el segundo bloque ¿Qué te parece Que terminamos el primero Con algunas preguntas? Seguramente ya tenemos Sí Vamos a contestar Algunas de las preguntas Me gustaría saber ¿Cuál es la opinión De ustedes sobre Las personas que satanizan Las cajas automáticas Y los comentarios Despectivos A los que la prefieren? Mira Es ignorancia Es machismo Es Vaya Es una manera vieja De pensar No hay ningún motivo Para no querer usar La comodidad De una caja automática Además Las cajas automáticas Ya son más rápidas Que las cajas manuales Un automático Ni siquiera tienes Que tener doble embrague Ah, pero son más rápidas Pero se descomponen Como las de doble embrague La Power Shift O la DSG No, ni siquiera necesitas Tener eso Una de convertidor de par Como la de 8 velocidad Del Chevrolet Corvette Es rapidísima Es cómoda Es agradable O sea Son grandes productos Ahora La sensación De dominio De control Que tienes Sobre el coche Con una caja manual Sigue sin ser Reemplazada Por una caja automática Exacto Y pues sí Mucha gente Se aprovecha De eso Y te diré Que muchas veces Yo incluso Me sumo A eso Yo bromeo Muchas veces Con Ay no La manual Es la neta Y es la de los hombres Cuando Si fuera a comprar Un coche Hoy Preferiría comprar Un automático Claro Muy buen programa Muchas gracias Gracias Sabemos Si Honda HR-V 2018 Tendrá bolsas de aire Tipo cortina Ojalá Pero creo Que es más fácil Que a Alonso Le gusten las películas De James Bond Las viejitas Bueno Las primeras Nos preguntan ¿Cuál es tu Auto favorito Del 007? El Z8 Ay El Z8 Que por aquí Hubo uno También me gustaba El 740 El DB5 Pero creo que el Z8 Me encantaba Sí había uno aquí Me pueden dar Su opinión En el comparativo Entre Corolla Civic Y Mazda 3 Saludos El Mazda 3 2.5 Me parece El mejor producto Entre los tres Por manejo Por acabados Por diseño El Corolla El Corolla Podría ir Segundo lugar Por valor Precio Y el Civic Si es el Turbo Está a la par O incluso puede estar Arriba De los otros dos Por desempeño Por espacio Si es el no Turbo Me parece un producto Algo caro Para lo que ofrece Sí Ya tenemos que ir a un corte Vamos a un corte Nuestros números 31 22 42 00 31 22 42 66 Número de Whatsapp Para que nos sigan Haciendo llegar Sus preguntas Es 33 18 80 76 41 Vamos a un breve corte comercial Y ahorita regresamos Con más Aquí en Auto Estéreo Voces e Ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook E Instagram Como Zona 3 Noticias Muy buenas tardes amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Y tenemos invitado Alonso Nuestro amigo Fernando Que tenía un rato Que no venía Fernando Rodríguez De Nissan Guadalajara ¿Cómo estás Fernando? Buenas tardes Encantado de estar aquí Sergio Alonso Muchas gracias Por invitarme nuevamente Bienvenido Gracias Bienvenido Fernando Oye platícanos Sé que hay buenas promociones Ahorita en Nissan Sí pues bueno Este mes de mayo Mes de reparto de utilidades Y aquí en Guadalajara Particularmente Pues estamos de fiesta Próximamente Con esto del torneo de fútbol Tenemos final el domingo Bueno mañana la primera parte Así es Entonces pues Qué mejor forma de cerrar el año Y sí justamente Pues tenemos ofertas De campeonato Ok Platícanos alguna de ellas Pues sí Con mucho gusto Decirles que De este viernes A lunes Este fin de semana Durante cuatro días Tendremos Cero por ciento De comisión por apertura Ok En todos nuestros modelos En toda la gama En toda la gama Ah muy bien Mira el GTR Que querías Alonso ¿Te acuerdas que ya platicábamos? Te digo Oye pero me cobran Muchísimo de comisión Y todo Sí Pues este fin de semana Tenemos toda la gama Con cero por ciento De comisión por apertura Y entra también El programa de Súbete Entra el programa de Súbete Digo A ver Oye Pero toda la gama Es algo Que no es sencillo De verse En general Las promociones Se centran en algunos modelos Fernando Entonces Es una buena oportunidad Es una muy buena oportunidad Es un esfuerzo Extraordinario Que estamos haciendo Aquí El distribuidor De Nissan En Guadalajara Que somos seis agencias Como ustedes saben Estamos unidos Los dos grupos anteriores Para formar El grupo más importante De distribuidores Para Nissan En el país Y bueno Esta es una iniciativa Importante Para este mes de mayo En donde Pues como dicen Le estamos poniendo Toda la carne al asador Para festejar Anticipadamente El triunfo de las chivas Oye Que va a haber este fin de semana Específicamente Bueno pues este fin de semana Tenemos Activaciones En todas nuestras distribuidoras Por el tema futbolero Particularmente En Nissan Las Fuentes Vamos a tener Una actividad especial A través de un demo Para poder jugar fútbol De manera virtual Pero en todas nuestras distribuidoras Tendremos Un videojuego Pero de tamaño del coche Si del tamaño del coche A bordo de una Kicks Pues con los pedales Y el volante Puedes a través de un simulador Este Jugar gol Y estar ahí presentes Con motivo de la Champions ¿No? Pero en el resto De las distribuidoras En el resto de las agencias También tendremos Acciones diferentes Alrededor del tema Del fútbol Y promoviendo Particularmente Este 0% De comisión Por apertura Pero además Tenemos Dependiendo del modelo Bonos Como en el caso de Kicks También en el caso de Versa Tenemos un bono Por ahí de 10 mil pesos Mensualidades bajas Y tasas preferenciales Para todos nuestros clientes Oye Fernando Y ahorita comentabas Que son las 6 agencias En un solo grupo Esto les da acceso A tener un inventario Muy importante ¿No? Fíjate que es muy buena Tu pregunta Alonso Porque si tenemos Disponibles Y para entrega inmediata Prácticamente 2500 automóviles Así es que Si no lo encuentras En una distribuidora El color O el modelo Que estás buscando Muy posiblemente Lo encuentres en otra El inventario Lo tenemos de manera Común Así es que El mismo asesor Profesional de ventas Tiene acceso al mismo Y puede apartar Esa unidad Donde quiera que esté Y poderla Entregar a nuestros clientes ¿No? Es uno de los valores Adicionales Que estamos ofreciendo Así es En los En las otras marcas Ya antes de Nissan También era así Naturalmente Había más bien Una pelea Por el cliente Esa unión Facilita las cosas Para la gente Sobre todo En el sistema De inventario Y estábamos platicando Hace rato Alonso Del problema En la frontera Con Estados Unidos Que va a dificultar Ahí el inventario En un rato más Así que es una buena Así que es una buena oportunidad De aprovechar Y salir de ahí Con tu Con tu Nissan Así es Así es que ¿Cómo van los financiamientos? Pues bueno Tenemos planes Para todo tipo De presupuestos Y hacemos trajes A la medida Así es que No quisiera dar Números de financiamiento Ahora Porque depende La unidad Depende el caso De cada quien Pero Si tenemos Enganches Atractivos Enganches desde el 10% Así es que Sigue Sigue el plan Ese de que Nissan Puede otorgarte Un crédito Incluso Si no tienes Ingresos comprobables Sí, claro Es precisamente Uno de los planes Que se llama Súbete En donde Pues sí Sin comprobar Ingresos Digamos Para quien Tiene a lo mejor Un puesto De ambulante Pero que de alguna Manera Puede Demostrarle Ante Nissan Estudial Crediticio O Como solventar El pago Por supuesto Tenemos el plan Súbete Para esos casos Y Horarios Si nos puedes dar Una lista De los distribuidores Sí, claro Pues estamos abiertos Desde 8 de la mañana Hasta que se vaya El último de los clientes Promedio 8 y media 9 de la noche Estamos cerrando Particularmente Este fin de semana Que por esta Promoción del 0% De comisión por apertura Pues estará muy atractivo Y estamos ubicados En Chapalita A 100 metros Del puente Atirantado También tenemos Sucursal En Las Fuentes Muy cerca De la glorieta Las Fuentes En Niños Héroes A un par de cuadras De avenida 16 de septiembre En Acueducto A 100 metros De periférico En Nissan Country Muy cerca De avenida Plan de San Luis Y en Nissan Vallarta A la entrada De Ciudad Granja Perfecto Fernando Muchas gracias Por tu presencia Muchas gracias a ustedes Encantado de estar con ustedes Gracias Igualmente Gracias Gracias Pues vamos a terminar Con preguntas Que nos quedaron Muchas pendientes Alonso Si vamos A contestar Nos preguntan Por qué comprar CR-V Cuál y por qué Comprar CR-V Escape RAV4 Mazda CX-5 O Kia Sportage Básica La más La más La más barata Entonces me imagino Que todas son La versión básica Si me imagino Que todas son básicas Yo me iría por CR-V Por espacio Por potencia Por reventa Por servicio Por durabilidad Si Terminación 55-70 Estoy Por ponerle A mi camioneta Luces para Luces de niebla Pero entre halógeno LED Y Xenon ¿Cuál es la mejor opción? Gracias Excelente programa Muchas gracias Yo creo que LED Ya es la mejor opción Si Y ya no debe ser Tan caro Como en algún momento Que tal sale Un gran Y10 Automático Para taxi Mira La comodidad Del automático Obviamente Es tentadora Pero Es una caja De cuatro velocidades Y le va a subir Mucho el consumo Y en taxi El consumo Es algo complicado Si Entonces Yo creo que Si Necesariamente Tiene que ser automático Yo me iría por un vento Si Javier Tengo una duda ¿Por qué no llegó a México La gran Cherokee V6 Limited 4x4 Ya que no se me hace gusto Que solo estén disponibles Con los motores V8 Que son más caros Y el consumo es mayor Gracias por su programa Es la ley Gracias ¿Por qué no hay mercado? O sea Tú A ti te gusta Habrá otros pocos Que sí Pero son demasiado Pocos En el entender De FCA Fiat Chrysler Automóviles Como para justificar La presencia De ese producto Que algunas veces Hemos platicado ¿No? Que por ejemplo No se venden BMW Con tapones Así es Como en otros mercados Porque la marca Cree que no Sí, sí, sí O una X3 manual Aquí no se vende La gente No hay gente suficiente En México Que compre este tipo De producto Como para justificar Que esté aquí En muchos casos Los proveedores De las armadoras Mantienen sus almacenes Casi casi Como en cajas de trailer Con lo necesario Para suministrar Las partes que requieren Así no les cuesta Las armadoras El almacén Y lo absorbe El proveedor Es correcto Es lo que Lo que platicamos Un poquito De En el primer bloque Sí De Just In Time Y todo eso El legendario El Z8 Recuerdo que también Usaron Un mototaxi Vajaj En una con Roger Moore Pues seguramente Salió en alguna escena Sí, sí Que luego también Ya ves que de repente Las persecuciones Tomaba vehículos Que estuvieran al paso Entonces Ahora hay una publicidad De De ¿Cómo se llama? Hablamos de Luis Brosnan En la que se sube A un mototaxi Creo que en Tailandia Algo así Pero es una publicidad Buenas tardes Existe el programa Opinión de Mazda Speed 2010 Muy rápido Muy muy divertido No muy durable Y la suspensión Es más dura Que corazón de político Que ayer Ayer platicábamos Suspensiones duras Y platicamos La Z3 También ¿Te acuerdas? Sí Hasta la última No, ya no nos alcanza La última Ya hasta mañana mejor Gracias Alonso Gracias amigos Nos vemos aquí El día de mañana Con más En Autoestéreo 3.30 de la tarde Gracias Móvil Super Larga vida Para tu motor Disfruta tu